La forma de relacionarnos y las dinámicas sociales que se van desarrollando día a día en nuestra región son visibilizadas constantemente por la televisión pública. ¿Por qué es importante su presencia en la pantalla del canal regional Teleantioquia? Veamos. Teleantioquia tiene un papel relevante en nuestra vida social, en visibilizar cómo cotidianamente nosotros nos relacionamos, nos movemos, generamos nuevos acercamientos, resolvemos nuestras dificultades. Teleantioquia debe ser uno de los canales o uno de los medios líderes en visibilizar nuestras dinámicas sociales. Entonces me refiero con dinámicas sociales a aquellos elementos donde nosotros como ciudadanos accedemos, participamos, nos comunicamos, nos relacionamos, cómo volvemos una cultura, una forma de comportarnos relevante, un estilo de vida. Una programación de un canal público debe considerarlo social y de alguna manera es un eje transversal, debe estar en todo el asunto de la programación. Lo social pasa por fenómenos que hoy estamos viviendo, lo social pasa por lo que estamos viviendo hoy como sociedad que es una sociedad muy compleja de entender. Lo social pasa por los niños, lo social pasa por los jóvenes, lo social pasa por los adultos y la comprensión de sus problemas, la comprensión de sus fenómenos, la comprensión de sus realidades, la comprensión de lo que somos como sociedad. Un canal nos representa como sociedad. La sociedad tiene una dinámica propia y los noticieros son el ojo avisor, digamos, son el observador de lo que va sucediendo cotidianamente en ella, porque eso en suma es lo que la transforma o lo que la estanca. Los noticieros entonces dan cuenta de los movimientos que en materia política, en materia social, en materia cultural se van dando en la sociedad desde el hecho concreto, ¿cierto? Desde el suceso y desde la cotidianidad del día a día. Un noticiero lo que trata de mostrar en todas sus emisiones es como eso que está sucediendo en la sociedad, llámese fenómenos, situaciones, coyunturas, esa es nuestra razón de ser, eso es lo que hacemos todos los días, lo que está como afectando a la gente, lo que toca a la gente, lo que toca a la población, lo que lo afecta en todos los sentidos, para bien o para mal, eso es lo que está presente en un noticiero como Teleantil de Noticias. Cuando damos cuenta de las necesidades, las inquietudes, las alegrías de las comunidades, estamos haciendo trabajo social, es decir, estamos haciendo una proyección social y eso lo hacemos permanentemente. En Teleantil de Noticias, cuando ustedes tienen la oportunidad de hacerle un seguimiento a lo que emitimos todos los días y recuerden que nuestros espacios son consejos de redacción en las mañanas, avances informativos durante todo el día, emisión central a las 7 de la noche, emisión de cierre a las 11 de la noche, ahí hay mucho contenido social, mucho contenido que parte de las comunidades, eso lo hacemos permanentemente. La participación ciudadana fue con un papel importantísimo en Teleantil de Noticias, la mayoría de los temas que día a día tratamos tienen que ver con organizaciones sociales, pronunciamientos, procesos que se van generando dentro de comunidades, eso es la razón de ser de nosotros, en eso se generan muchísimas noticias y de eso nos alimentamos bastante. Abordar los temas sociales es parte de la responsabilidad social que tiene un medio de comunicación de carácter público como lo es Teleantioquia. ¿Por qué es importante? Porque nos ayudarán a comprender todos estos fenómenos y será mucho más fácil encontrar una solución en la medida de que tengamos en cuenta o estemos conscientes de cuáles son sus causas. Recuerda que si tienes algún comentario, solicitud o quejas sobre la programación del canal regional Teleantioquia, puedes comunicarte con el Comité Defensor del Televidente. Para comunicarte con el Defensor del Televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver.